que los han llevado a tener unas familias hermosas enseñándoles principios de este negocio que son tan espectaculares y van a estar esa gama ese fin de semana, vamos a estar como una inmersión, en una inmersión de conocimiento en habilidades blandas porque definitivamente este negocio se compone de esas habilidades blandas, de empezar a crecer en esas habilidades que en últimas para el ser humano son las importantes para poder llegar a otros niveles de conciencia y eso es lo que buscamos con la educación de este negocio, que realmente lleguemos a otros niveles de conciencia, así que preparen ustedes esa fecha, inscríbanse a este seminario, pregúntenle a la persona, si no lo han hecho todavía, pregúntenle a la persona que los invitó, que los está mentoreando, qué tienen que hacer para estar estos días, este fin de semana de octubre, en Bogotá en esta convención, para las personas que están fuera de Colombia, hay personas que han tomado la determinación de así estén por fuera de Colombia, venir a Bogotá, que es donde es la convención, porque están absolutamente determinados a cambiar su vida y vienen a Bogotá a esta convención, pero quienes no lo puedan hacer por X, Y o Z razón, tenemos también esa transmisión virtual que vamos a tener para que podamos también disfrutar, pero les quiero decir, no es lo mismo, no es lo mismo, yo sé que en muchos países, en sus países también habrán otras convenciones, pero no es lo mismo y ustedes van a vivir allá un momento maravilloso, reconocimientos de personas que tomaron la decisión de cambiar su vida y los van a ser reconocidos allá y va a ser un reconocimiento en grande, así que no se lo pueden perder, ahí está la agenda, creo que me tienen aquí la agenda de la conversión, el itinerario de cómo va a ser este evento para que se programen con tiquetes aéreos o con boletos terrestres, para qué día tienen que llegar, tenemos una recepción diamante el día viernes, tenemos una reunión, que esa reunión es exclusiva para platas y superiores, para platas y superiores, para esa información más condensada a esos niveles que ya han venido avanzando en este negocio, empezamos la sesión general de nuestra convención el sábado en la mañana con una jornada de salud óptima que no te la vas a querer perder porque realmente vamos a empezar a aprender acerca de un empresario exitoso, es un empresario integral y ese empresario integral también obviamente en su integralidad tiene que preocuparse muchísimo por su salud y eso es lo que vamos a hablar en la mañana del día viernes, tenemos la sesión general el sábado, toda la jornada del sábado en la tarde y en la noche tenemos una recepción muy especial que son las personas que han cumplido esa meta de por lo menos traer cinco personas también con ellos mismos y cuatro personas más a la convención, o sea que se hicieron Power Five, eso se llama Power Five y vamos a hacerles un reconocimiento especial, un homenaje especial, un momento especial con los diamantes para que estén ustedes más cerca de cómo caminan, cómo se visten, cómo se expresan los diamantes y se puedan tomar fotos con ellos, eso va a ser un momento muy lindo y tenemos el domingo nuestra segunda sesión general que va desde las ocho de la mañana hasta, no tengo en mente hasta qué horas, pero creo que es hasta las dos de la tarde si no estoy mal y ahí ya terminamos nuestro magno evento de octubre. Así que mis amigos, ese es el evento que tenemos, yo los invito a que si ustedes realmente toman la decisión de educarse en forma en este negocio, de querer ver en pantalla gigante qué es lo que significa esta industria a nivel mundial, pues la convención creo que es la puerta de entrada magistral para que ustedes lo haga. Y bueno, mis amigos, viene la segunda parte de nuestros oradores. Yo les dije al principio que es esa parte inspiradora, esa parte bonita, esa parte donde vamos a aprender a través de su historia que es súper interesante, la hemos escuchado con mi esposo muchas veces y no nos cansaremos de escucharla porque realmente es una historia de inspiración impresionante. Así que por favor, para esta parte de la historia, me ayuden a recibir a Andrés y Lorena Lara. Bienvenidos. Bueno, gracias a todos, felicitaciones a todos los reconocidos, qué bueno estar viendo tanta gente que está logrando sus metas y sabemos que con todo lo que está pasando desde este mes, en la convención de octubre la vamos a tener repleta, repleta de reconocimientos y esperamos que uno de esos reconocimientos sea el tuyo. Y pues vamos a comenzar contándoles un poquito la historia y comienzo yo porque primero comencé yo en el negocio, primero comencé yo en el negocio solito, yo vengo de una familia que muchos de ustedes de pronto la conocen, la familia Lara, han escuchado que es una familia en este momento de zafiros, esmeraldas, diamantes, diamantes de cultivos, dobles de diamantes, pero no comenzamos ahí. Yo soy el menor de seis hermanos, seis hermanos que fueron, mis cinco hermanos fueron casi como otros papás porque ellos vienen todos seguiditos, vienen Luis Jorge, Mauricio, Pilar, Julián, Ricardo. Mis papás pararon ahí y de pronto siete años después aparezco yo, yo creo que fui un descache que no estaba muy calculado, pero que ahí aparecí, de pronto Dios sí lo tenía planeado, pero no creo que mis papás porque fue precisamente en un momento en que entraron en una crisis financiera, porque mi papá antes trabajaba en el Incora, en Nicoyantas, en varias empresas con buen cargo por todo el país, en algún momento perdió su buen empleo, les tocó venirse a vivir acá a Bogotá con cinco hijos y mi mamá en ese momento no tenía empleo, mi papá pierde el empleo, entran en crisis financiera y ahí aparezco yo. En un momento en el que quizás no era el mejor planeado, a mi mamá le toca empezar a estudiar en la normal, a terminar en la normal, se mete de profesora, luego empieza a estudiar para ser abogada, trabaja por todo lado, mi papá también trabaja, los dos súper trabajadores, por sacarnos a nosotros adelante, por darnos lo que necesitábamos, porque para mí los papás tienen que dar lo básico, y para nosotros nuestros papás nos dieron lo que necesitábamos, lo básico necesitábamos, pero nos dieron algo muy importante, amor y ejemplo, y eso no tiene comparación. Mi mamá siempre muy soñadora, mi mamá muy visionaria, crisis en la casa económica sí hubo, pero para nosotros no vimos la crisis porque siempre estábamos pensando en qué había más allá. Yo vi a mis hermanos, ya claro, cuando ya tenía más o menos yo 10 años, mis hermanos ya estaban en la universidad trabajando, Mauricio ya era profesor universitario, así que nos criamos en edades diferentes, yo siempre admirando lo que ellos hacían, porque siempre querían salir adelante, siempre querían salir adelante. Desde muy pequeño, yo le tuve miedo a algo que la mayoría de la gente no le tiene miedo, y es a ser empleado. Mucha gente tiene miedo a perder su empleo. Yo tenía miedo a ser empleado, por eso siempre quise como hacer cositas para ganarme mi plata. ¿Cierto? Comencé, mi hermano Ricardo me enseñó a hacer bolsas de papel regalo para vender, ganaba plata arbitrando partidos de voleibol, hacían lo que fuera. Me gustó siempre cocinar, y un momento mi hermana me dice, que acá está, acá les voy a poner una foto de los hermanos, mi hermana que tenía una empresa de recreación, me dice, Andrés, y ya que te gusta cocinar tanto, ¿por qué no te vuelves el proveedor de la empresa con comidas? Y yo le dije, listo, comienzo con eso, empiezo a ganar un dinero adicional. ¿Para qué ganaba yo el dinero adicional? Para poder pagar la universidad, para poder ayudarme a pagar la universidad. Acá estamos los hermanos, los seis hermanos. Hace mucho tiempo, cuando ustedes ven esa foto, ustedes no ven ahí una familia de esmeraldas y diamantes, ahí ven simplemente unos jóvenes, incluso Mauricio parecía no tan joven, pero era muy joven, que simplemente querían vivir diferente. En ese momento yo, yo estaba, en el momento en que me presentan en el plan, yo estaba terminando la carrera de administración de empresas, con especialización en finanzas, y tenía mi negocio para eventos. y llegan Carlos Eduardo y Mauricio, que ahorita, pues estamos hablando en tribus, ¿cierto? Son los grandes niveles de tribus. Mauricio es doble diamante, Carlos Eduardo es embajador corona. Y si en este momento llegan Carlos Eduardo y Mauricio, dale el plan a alguien, la gente dice, ¡guau! O sea, ¡qué resultados! Pero yo quiero que me entiendan a mí. Carlos Eduardo era mi amigo, y a veces cuando alguien tiene un amigo de mucha confianza, uno no lo ve como el gran empresario, lo ve como el amigo. Y mi hermano Mauricio, muy pilo y todo, pero estaba quebrado. Mauricio ya había tenido que ir a vivir a Cali, a trabajar de profesor de educación física, estaba lleno de deudas, yo me acuerdo que llamaban de la vivienda, siempre a la casa de mi mamá, a cobrar. Y Mauricio para mí era el hermano que había emprendido en otra cosa, se había quebrado, estaba de profesor de educación física, y llegan ellos a contarme del negocio. O sea, yo medio sabía que esto podía funcionar, pero realmente evalué un poco el negocio por los resultados que ellos estaban teniendo puntualmente en ese momento. Además que yo no quería saber nada, de nada que tuviera que ver con negocio de redes. Pero sucedió algo. Mi hermano Ricardo y mi hermano Julián dijeron que sí entraban. Y yo siempre me he creído inteligente, entonces yo dije, si ellos entran, yo entro, pues yo entro encima de ellos. Y yo entré, entró mi hermano Julián, mi hermano Ricardo, entró mi hermano Julián, y arrancamos el negocio. Apenas arrancamos el negocio motivados, porque nos habían hablado simplemente de las promesas, de lo que se podía lograr en el negocio. Y yo dije, uy, chévere el negocio. Pero, mi hermano Mauricio me dice, hay que ir a una convención. Él había acabado de llegar a una convención en Estados Unidos. Yo no tenía visa. Yo sabía que para ir a Estados Unidos valía mucha plata. No tenía plata. No tenía visa. Entonces empecé a fabricar excusas y dije, no, convención en Estados Unidos. No, yo a eso no voy. Fue Mauricio, fueron algunos cuantos líderes. Llegaron y yo los vi súper entusiasmados, porque fueron a esa convención. Miren, ellos fueron tan entusiasmados, que casi me desentusiasmaron a mí. Porque yo sentía que yo estaba en una energía totalmente diferente. Yo sentía que ellos llegaban hablando, y lo que habían visto y todo eso, y yo como que, iba a las reuniones y todo el mundo hablaba de la convención. ¿Y quién no había ido a la convención? Yo. Luego vino otra convención, también me la promovieron, y otra vez fabriqué una cantidad de excusas. Yo me acuerdo cuando Germán, mi mejor amigo, que lo había auspiciado, en la primera vez que entré al negocio, yo auspicié a Julián, a mis hermanos y a Germán. Y a Germán y a mí nos promovieron ir a una convención a Panamá. Y cuando nos dijeron, bueno, a Panamá si no se necesita visa. Y yo dije, ¿qué excusa me invento para no ir a Panamá? Como soy tan inteligente, fabriqué la excusa correcta, y pues no fui a Panamá. Y cuando llegaron todos esos líderes motivados, creo que estuvo Camilo Pinto, no me acuerdo quién estuvo más ahí, llegaron todos motivados, pues ahí sí me rajé. Yo no me di cuenta que yo me estaba alejando de la llama. ¿Dónde estaba la llama? En la convención. Y por eso cuando yo digo que arranco el negocio y me rajo muy rápido, es porque yo me negué a ir a los eventos que necesitaba ir para realmente comenzar el negocio. Yo me volví un turista en Amway. ¿Qué es un turista? Ese que va de vez en cuando. De vez en cuando iba a un Open o una junta de negocios. Yo llegaba a la junta de negocios y siempre estaba nubiecita, con una sonrisa, como siempre me saludaba y me decía, bienvenido Andresito, tan lindo. Y yo decía, no vengo hace un mes y me reciben con la misma sonrisa de siempre. Qué lindo este negocio, pero yo no sirvo para eso. Me promovía mi hermano seminarios y yo decía, no, yo prefiero ir a un partido de fútbol. Entonces yo como soy tan inteligente y veo que mi hermano crece rápido y empieza a traer gente a las convenciones, que ya por fin se hacían convenciones en Colombia. Pero yo estaba con mi coco tan chiquito que así me lo pusieran en la puerta de mi casa, yo no entraba a las convenciones. Yo no entraba a las convenciones. Mi hermano Julián, que era mi downland, él sí de vez en cuando iba. Y él sí iba a las convenciones, él sí se educaba, él estaba motivado, no hacía nada, pero iba a las convenciones. Y cada final de año, cuando venían las renovaciones, yo decía, renuevo, no renuevo, renuevo, no renuevo. Igual no estoy haciendo nada, pero llevaba Julián y renovaba. Y mi cabeza inteligente decía, si Julián renueva, ¿qué tal que algún día haga algo? Y si yo no firmo, y si yo no renuevo, lo voy a perder. Y ese chequecito se va a perder, se va a ir para otro lado. No, no, más bien yo renuevo. Y llegaba el otro año, Julián renovaba. Y entonces, ¿qué hice yo que era tan inteligente? Como la convención era en Bogotá, Mauricio tenía grupos por todos lados, yo tenía un negocio de comidas para eventos, yo lo que hacía era que le vendía comidas a la gente que venía a las convenciones en Bogotá. Y yo decía, yo soy más inteligente que todos ellos, mientras ellos gastan dinero en convenciones, yo le estoy ganando plata a las convenciones. Seguía yo así, intermitente, turista, a veces iba, a veces consumía. Yo sabía que en mi casa había productos que de la competencia, pero decía que hacía Amway. A muchos de mis amigos me preguntan, ¿y usted qué negocio hace? No, yo tengo un negocio de comidas y hago Amway. Mentiras. Mentiras. Yo no hacía Amway. Yo tenía un código de Amway. Que eso es totalmente diferente. Hay gente que dice, no, yo trabajo en Amway. Le dan más nombre a Amway porque dicen que hacen Amway, pero no están haciendo nada. No iba a ninguna convención. Yo simplemente esperaba que llegara a la convención para ganarme una platica vendiendo comidas. Pero empieza a crecer Mauricio. Empieza a crecer Carlos Eduardo. Yo tengo un amigo del barrio que se llama Alejandro Illera que también dijo que con esa educación se iba a ser libre. Yo me burlé de él porque Alejo siempre fue bien vago. Y yo decía, cualquiera puede llegar menos Alejo. Y así empezaron a pasar mis primeros cinco años en el negocio. Por eso yo digo que soy la esperanza para todo el mundo. Porque imagínense, cinco años y nunca siempre era, nuestros pines eran 0, 3, 6, 3, 0, 3, 6, 3, 0. Una vez hicimos el 9 porque mi mamá compró un juego de ollas, pero otra vez 0%. No íbamos a los eventos, pero decía que estaba en Amway. A veces daba el plan y cuando daba el plan era para ver si sacaba la lotería y auspiciaba a alguien. Porque es que a veces la gente que da el plan de vez en cuando dice voy a dar el plan a ver si pasa algo. No va a pasar nada porque no tenía la práctica de dar el plan. Hasta que después de cinco años que yo estoy repartiendo comidas, viene una convención. Yo estoy repartiendo comidas afuera de la convención y veo que hay un movimiento diferente y yo veo que hay un ambiente diferente. Mi hermano Mauricio viene con su smoking que venía para las convenciones para todo el mundo enloquecido. y yo medio entendía el negocio, medio sabía del negocio, pero no hacía nada y yo pregunto ¿y por qué tanta revolución? Y es porque iban a reconocer el primer diamante de Colombia. Y ese primer diamante de Colombia era mi amigo del barrio, Alejandro Illera, que era el que yo decía que nunca iba a llegar, que era el vago, pero que había visto esas oportunidades de negocio y se había conectado al programa educativo y él se había ido a las convenciones. Y yo me acuerdo que esa convención que fue de dos días, en el segundo día que fue el día del reconocimiento, yo compré la boleta para entrar a ese reconocimiento. Estaba el coliseo totalmente lleno, mi puesto era puro al frente de la tarima en la parte de atrás en la gradería en casi los últimos puestos. Y me acuerdo como si fuera ayer cuando Alejandro entra en su carro blanco, en el carro blanco que lo llevó cuando está su diamante llamando a la tarima y dice ayúdenme a reconocer el primer diamante de Colombia. Y ustedes imagínense esa emoción de reconocer un nuevo diamante, el primer diamante de Colombia después de cinco años de apertura del mercado, esa revolución, estaba comenzando la primera gran ola del mercado cuando empieza todo el mundo enloquecido a aplaudir y yo sentía dentro de mí una rabia, un dolor, porque yo me creía más inteligente que Alejo, yo creía que yo sabía más pero yo me había equivocado y yo me había ido por el camino incorrecto, yo estaba feliz vendiendo comidas afuera de la convención y él se había entrado convención tras convención, había ido a donde le tuviera que ir para cambiar su mente y cambiar su futuro. Mientras yo decía mientras Alejo acaba de comprar su libertad, yo sigo vendiendo comidas y el estar en esa convención me hizo el gran click, yo dije yo tengo que hacer el negocio de Amway pero lo tengo que hacer en serio, tengo que empezar a generar el compromiso, tengo que empezar a hacer todo lo que les dijimos ahorita en la convención, yo tengo que hacer esto pero de verdad, venía luego, pasaron dos, tres meses con eso en la cabeza y cuando llega enero del 2001 pasan diferentes cosas pero lo principal que pasa es que después de una buena temporada en el negocio de comidas yo me di cuenta que mi vida no iba para ningún lado que lo único que iba a seguir toda la vida si seguía haciendo lo mismo era tener un título colgado que decía administrador de empresas con especialización en finanzas pero estaba en la cocina preparando comida para el siguiente evento y tenía ya 26 años y si seguía haciendo lo mismo así iba a ser toda la vida y entonces tomo la determinación de hacer amo en serio y ese momento en el que yo le llamo que trazo una raya porque no importó que llevara cinco años firmados cinco años sin hacer nada cinco años en el que solo tenía un downline que era mi hermano Julián que era el que de vez en cuando iba a las convenciones que de vez en cuando iba a los seminarios y con ese downline yo digo voy a hacer el negocio hablo con mi hermano Mauricio Mauricio se da cuenta que yo estoy en serio haciendo el negocio él estaba con su mente fija en calificar a diamante me dice yo tengo varias patas para calificar pero si tú te comprometes yo voy a Bogotá a trabajar contigo y yo le digo vente se viene a mi apartamento y empezamos a trabajar el negocio y yo le agradezco y siempre en todos los eventos yo les digo que Mauricio me enseñó a mí a trabajar el negocio de verdad porque antes yo había estado auspiciado en el negocio pero no sabía cómo se construía en el negocio y cuando se construye de verdad es como yo les decía en la primera parte como le decíamos con Lorena corriendo metas Mauricio tenía una fecha límite para calificar y qué tenía que hacer yo aprender a entrar en ritmo de calificación en el negocio Mauricio me decía este mes vamos a calificar a tal pin y tocaba calificar el pin yo le cuento cuando fui a calificar plata Mauricio fue el que me metió en la cabeza 20 mil veces que ese era el mes de calificación pregunta yo tenía la estructura no tenía la estructura para calificar mi grupo era muy pequeño tenía las habilidades no tenía las habilidades pero llegó un momento en el que puse la meta y puse la determinación y puse la consistencia calificamos de la forma más ortodoxa no yo les confieso acá les hago crossline califique con 16 personas en la organización mucho o poco no importó califique y yo me acuerdo a que me supo la hamburguesa y la malteada que me comí el día que califique a plata ¿saben por qué? porque eso me supo a triunfo porque me di cuenta que si podía ser plata también podía ser oro también podía ser platino también podía ser zafiro esmeralda diamante por eso es tan importante correr metas no importa cuál meta la mía que me rayaba la cabeza era llegar a plata me parecía imposible y cuando llegué lo único que pensé fue y era tan fácil ¿y por qué no lo hice cinco años antes? ¿y saben por qué no lo hice cinco años antes? porque no tuve el sueño grande porque no le puse fecha a la meta y porque no tuve la determinación correcta así que tú ¿cuándo vas a calificar? cuando tengas el sueño claro cuando le pongas fecha a la meta y cuando lo construyas con la determinación correcta y ahí comenzó una historia maravillosa porque el mes siguiente calificó mi hermano Julián el mes siguiente calificó otro plata el mes siguiente calificó otro plata el mes siguiente calificó otro plata y yo decía qué locura qué cosas hemos hecho este año porque todo se hizo en un año en un año calificamos nosotros platino en un año calificado Julián Platino nos calificaron seis o siete platas en un año y en cinco años no habíamos podido llegar al nueve no sé si me está haciendo entender eso no es cuestión de cuánto tiempo llevas en el negocio esto es cuestión de cuánto entiendes cómo se construye este negocio que no depende de técnica la técnica tú la desarrollas tú la aprendes tú creas tu propia técnica tu propio método eso depende de otras características que son más importantes actitud meta sueño determinación y eso nos llevó a empezar a vivir las promesas que daba este negocio a mí me dijeron vas a viajar y yo no tenía pasaporte y me dijeron vas a viajar y a dónde vas a viajar cuando me lanzaron el viaje de ese año me lo creí así como te han lanzado el viaje a Punta Cana me lo creí a Punta del Este me lo creí tú te tienes que creer el viaje a Punta del Este a mí me dijeron Madrid me lo creí y hice lo que fuera necesario porque tenía el sueño de ir a Madrid y cuando fuimos a Madrid y vi como nos atendían en ambos y yo dije esto es una maravilla cuando regresé mi primera decisión cuando regresé fue acabar el negocio de comidas lo acabé inmediatamente no lo acabé inmediatamente pero puse la fecha en la que iba a acabar mi negocio de comidas ¿saben por qué? porque yo no era feliz allá porque yo no era feliz con el negocio de comidas y sabía que ahí iba a estar esclavizado toda la vida porque dependía de hacer eso para que mis ingresos llegaran le puse la fecha y en ese momento dije voy a construir el negocio en serio y cuando llegué regresé algunos han escuchado la historia me invitaron al grado de un amigo y en ese grado de un amigo que estábamos con las personas estaba reunido con muchos de los con Germán mi mejor amigo y muchas de las personas que no creían que yo podía hacer este negocio voy a esa reunión y una persona en común nos presenta a Lorena y a mí y comienza un capítulo que yo lo puedo llamar el mejor capítulo de mi vida comenzar a construir familia con esta bella mujer bueno y así comienza mi historia dentro de este maravilloso negocio quiero contarles un poquito a las personas que nunca nos han escuchado pues de dónde vengo yo soy de Cali y pues vengo de una familia común y corriente donde pues mis papás me tuvieron muy joven mi mamá me tuvo de 15 años mi papá creo que tenía como 19 años y pues yo creo que uno a esa edad no es que sea muy maduro para tener hijos ¿no? y la vida pues te empieza a cambiar pero cuando la vida te empieza a cambiar pues tienes que resolver y gracias a Dios pues tuve una mamá que resolvió siempre todo y nunca dejó que nos faltara nada y yo vivo eternamente agradecida con mi mamá y pues los que han escuchado la historia pues mi papá decide en los años 80 irse a Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades y pues empieza otra historia mi mamá pues criando a dos niños una mujer sola joven pues decide emigrar a la capital y bueno desde ahí yo a veces pienso a las personas nos pasan a veces situaciones ¿no? y todos decimos pero ¿por qué a mí? ¿por qué no crecí con papá? pero yo digo hoy en día digo o sea todo para bien si no nos hubiéramos venido para Bogotá no conozco a Andrés no conozco este negocio y de cuántas bendiciones me hubiera perdido en la vida así que todo lo que pasa en la vida siempre pregúntate ¿para qué pasa? porque siempre la respuesta es siempre va a pasar algo para el bien tuyo y bueno para hacerles la historia corta mi mamá me enseña a trabajar mi mamá una mujer súper trabajadora que siempre nos dio todo al contrario de Andrés que vivió tantos años en crisis o sea Andrés me cuentas que yo tuve ropa nueva a los 17 años y yo a veces le digo o sea ¿en serio? pues si mi mamá toda la vida me dio pues la mejor ropa todo porque yo pensé que yo era como de otro estrato porque mi mamá siempre estuvo ahí dándonos todo a costa de mucho trabajo porque trabajaba muchísimo mi mamá era operaria en una empresa y por la noche salía y vendía lo que fuera porque tenía dos hijos por quien responder entonces nos venimos a la capital empieza esta nueva historia mi mamá siempre supo hacer dinero acá toda nuestra familia tenía droguerías montamos dos droguerías yo le ayudaba en una de ellas con mi hermano empezamos ahí pero mi mamá sabía hacer dinero pero nunca nadie le enseñó tener inteligencia financiera nunca nadie le dijo hay que ahorrar nunca le dijo cómo invertir y entonces siempre ganaba y vivía mucho de los créditos y entonces vivía en una deuda constante y pues entramos en una crisis muy fuerte pero cuando entramos en esa crisis tan fuerte yo ya estaba terminando 11 y pues mi sueño y lo que mi mamá esperaba era que yo fuera a la universidad para que yo no tuviera que luchar y sobre todo sufrir todo lo que ella había hecho yo creo que los que son de mi generación siempre nos educaron como tienes que ir a la universidad consiguete un buen empleo donde ahí dures toda la vida pero pues en ese entonces ya la vida ha cambiado hoy en día eso pues sería durar en un mismo empleo pues estas cosas ya hoy en día no se ven y entonces yo hice eso con esa crisis mi mejor opción fue empezar a trabajar en yo empecé primero trabajando en un colegio luego trabajé en derechos de autor y mis últimos 12 años trabajé en la universidad del Rosario y estando en la universidad trabajando y en la noche estudiaba mi carrera de administración de empresas pues un día me invitan a este grado que fui a este grado porque yo decía ¿y cuándo me van a invitar a ese hotel? porque pues la persona en común se había y tenía muchísimo dinero y pues mejor dicho tiró la fiesta por la ventana cuando su hijo se graduó y yo dije pues creo que no tengo muchas oportunidades no tenía casi amigos no conocía casi nadie acá en Bogotá entonces dije voy a ir y pues así fue mi lindo destino ese día encontré el amor de mi vida porque pues desde que yo conocí a Andrés me enamoré profundamente de él por su forma de ser y porque es un hombre magnífico pero no sabía que detrás de ese hombre había un negocio extraordinario porque yo nunca estuve en la lista de nadie porque no tenía buena actitud porque siempre vivía como con rabia con la vida por muchas cosas porque vi especialmente sufrir a mi mamá en algún tiempo y yo decía que pereza los hombres o sea como que te metes en tu mundo y de aquí nadie me saca y yo no sonreía nada me parecía bien y te metes en una película y te alejas muchas veces de darte nuevas oportunidades y entonces me empezó a causar mucha curiosidad sobre todo cuando empecé a ir a donde la familia Lara pues es el lenguaje o sea un lenguaje de esperanza de optimismo todo el mundo soñaba y decían que el siguiente viaje de liderazgo porque acababan de llegar del viaje a Madrid España y pues yo jamás había tenido alguien en mi círculo cercano que viajara y todo eso para mí fue al principio como chocante porque yo no estaba acostumbrada a esa clase de entorno en mi trabajo todo el mundo a la hora del almuerzo nos sentábamos a criticar a rajar de alguien a hacer otras cosas menos a construir y mucho menos construir futuro pero mi universidad quedaba muy cerca de donde eran en ese entonces las juntas de negocio y yo los martes decidí no ir a las juntas de negocio a mi clase no me acuerdo qué clases tenía los martes para irme a las a las juntas empresariales pero no porque yo entendiera el negocio ni porque me interesara no era me interesaba Andrés y mi foco era Andrés pero obviamente yo tenía que escuchar las charlas ¿verdad? porque Andrés ya estaba enfocado yo no entonces yo empecé a ir a una ir a otra ir a otra y yo fui como entendiendo oiga este negocio hay una oportunidad yo estaba en una crisis financiera muy fuerte y yo dije o sea este negocio yo tengo que hacerlo nosotros con Andrés nos fuimos a vivir súper rápido nos fuimos a vivir al poco tiempo de conocernos y ya vivíamos juntos Andrés yo me fui nosotros nos conocimos en un octubre y Andrés se fue al viaje de liderazgo volvió en enero yo me fui por donde mi mamá porque se había vuelto a ir a Cali a vivir y entonces yo le dije Andrés pues yo en esas charlas que he escuchado escuché que usted dice y la gente dice que ese negocio es día 2 y entonces Andrés me dio una de las lecciones más grandes que yo he vivido en ese negocio y me dijo Lorena yo estoy haciendo ese negocio para toda la vida yo te aconsejo que compres un kit empieces tu negocio lo construyas y si te gusta más adelante hablamos y a veces no nos gustan porque tenemos una cultura del inmediatismo de como corono y pues yo quería como coronar como él ya tenía un resultado entonces yo quería apalancarme pues de eso pero esa no es esa no es la manera en que uno realmente construye y construye futuro pero Andrés fue demasiado habilidoso él me conectó muy rápido con dos cosas él me enseñó a comercializar o sea yo decía me da pena no sé qué pero Andrés me decía tienes que aprender y yo muy rápidamente cogí habilidades comerciales y la segunda es que me promueve la convención mi primera convención donde para mí ahí cambió todo porque yo estaba más sí como por él no entendiendo muchas cosas del negocio pero en la convención y yo no sé si aquí hay mujeres que nos toca tanto la familia o sea en esa convención yo recuerdo dos cosas súper importantes por eso nunca se puede perder ninguna convención en ningún evento porque tú no sabes dónde puedes tú tener la visión de lo que puedes lograr del negocio y yo siempre crecí con la convicción de que yo tenía que hacer algo para poder ayudar a mi mamá porque es la mujer que ha dado todo por mí que siempre está ahí que siempre me ha dado su amor su atención todo lo que estuvo a su alcance y está a su alcance y entonces yo decía yo quiero hacer algo que pueda tener mi mamá un futuro pero desafortunadamente con mi empleo no podía darle lo que ella se merecía le podía dar a veces lo que me sobraba porque esa es nuestra realidad la realidad de mucha gente es que quiere hacerlo pero no le alcanza y no es porque seamos malos es porque no tenemos opciones pero qué bueno que esta noche estamos hablando de opciones y de esta excelente oportunidad entonces voy a esta convención y una diamante sale y cuenta cómo con este negocio pudo cambiarle la vida a ese ser que tanto amaba y yo ese día entendí que este negocio me podía hacer cumplir ese sueño de cambiarle la realidad a mi mamá en el futuro y yo dije lo que tenga que hacer lo voy a hacer tenía miedos claro yo como les dije súper introvertida yo recuerdo la primera vez que yo que Andrés me presentó Mauricio y Andrés me cuenta que cuando Mauricio ya quedó a solas con él le dijo oye es que tu novia no habla yo no hablaba de la timidez que de lo tímida que era pero cuando tú logras visualizar en lo que tú te puedes convertir cuando tú logras visualizar lo que se vive en una convención como yo esa primera convención que la la llevo en mi corazón porque me impactó demasiado y el segundo punto fue sale otra diamante pero así súper imponente con un ímpetu con un carácter con una actitud y con un vestido divino y a mí eso me mueve y yo decía qué rico yo quiero estar algún día así o sea que la gente me admire y sobre todo admirando lo que se hace en este negocio porque puedes admirar a un cantante puedes admirar a otras personas pero lo que construimos en este negocio es súper lindo cuando tú te ganas el respeto y la admiración de la gente y entonces yo dije qué rico uno poderse convertir en eso pero muchas veces ves eso distante pero Andrés me enseñó que eso se construye paso a paso meta tras metas que las cosas no suceden por casualidad que todos tenemos que empezar desde algún punto y bueno ahí en estas fotos están viendo a mi mamá con mi hermano él es mi papá el que se fue para Estados Unidos y los seres humanos tenemos algo que yo conocí el negocio me encantó fue a esa convención y caímos como en el conformismo Andrés con su nivel de platino yo empezando a construir el negocio nos desenfocamos ahorita les hablábamos de muchas cosas que cuando uno prepara una charla uno dice bueno qué hice mal y qué o qué no hice o qué dejé de hacer y pues nosotros con Andrés nos sentamos y nos dijimos o sea ya estamos juntos yo ya quería hacer este negocio también como él para toda la vida y dijimos ahora tenemos que poner toda esa información en práctica porque estábamos comenzando un año como este fue un septiembre del 2017 donde nosotros tomamos las 2007 perdón donde tomamos la mejor decisión de nuestras vidas y era atesorar esta oportunidad empezar a aprovechar el momento que estábamos que no estábamos viviendo porque en ese entonces no teníamos casi grupo no teníamos nada pero sabes que teníamos sueños y la disposición para salir allá afuera a construirlo las cosas de pronto no eran las mejores circunstancias porque los que han escuchado algo de nuestra historia saben lo que nos pasó coyunturalmente pero eso no importó eso fue lo que nos motivó para salir adelante porque nosotros sabíamos con Andrés que si poníamos el trabajo Dios siempre tiene una sorpresa para quien nunca se da por vencido nunca se da por vencido entonces nosotros empezamos con Andrés a decir y qué es lo que está pasando porque la gente que entra no somos duplicables y era que en ese momento no éramos el ejemplo pero empezamos a corregir porque este negocio te permite corregir lo que de pronto o dejaste de hacer o estás haciendo mal porque no somos perfectos y entonces dijimos la gente no mueve volumen casi ¿qué hacemos? ser ejemplo y ustedes han escuchado que Andrés limpió 57.500 cachetes en Colombia pero eso era con un enfoque queríamos ser libres queríamos tener tiempo queríamos conquistarnos a nosotros mismos y empezamos otra realidad en nuestras vidas empezamos a entender que la educación es la palanca más fuerte para construir los grandes niveles de este negocio y que si seguíamos yendo los mismos y nos motivábamos los mismos pues nada iba a pasar porque había que crear momentum porque había que crear una revolución y nos empezamos a poner primero esas metas en auspicio yo me acuerdo que antes en esa época no sé ¿cuántos auspiciábamos? siempre entre 17 y 20 personas 17 y 20 no eran los que no por ahí uno bueno mejor dicho no auspiciábamos porque si tú no haces el plan pues cómo vas a auspiciar obviamente ¿verdad? pero empezamos a cambiar eso empezamos a cambiar la dinámica aprovechar el día a dar planes a ir a los lugares que jamás yo creo que estaba planificado ir pero teníamos una meta teníamos un sueño lo teníamos claro uno de los propósitos de esa meta era que yo dejara mi trabajo tradicional que ya no volviera a la universidad que yo pagara mis deudas y pues teníamos ese enfoque ese sueño porque sabíamos que era como el primer paso para lograr las grandes cosas que queríamos y nos determinamos y lo hicimos ¿y cómo lo hicimos? claro dando planes todos los días pero apalancándonos y yo me acuerdo tanto en esa convención que nosotros dijimos porque Andrés es súper numérico y entonces esa meta esos cuadritos cuántas personas y la convención anterior nosotros habíamos llevado 18 18 personas y en la convención siguiente obviamente poniendo el trabajo porque no es magia llevamos 81 personas a esa convención y ahí se empezó a generar una revolución en nuestro negocio pero ¿qué pasó para nosotros en tomar esa gran determinación? Lorena nos contó que no es ustedes lo pueden escuchar en los audios pues asesina a mi hermana la mamá de Lorena le toca irse a trabajar a los Estados Unidos lavando baños tenemos una confrontación personal pero vuelve el mismo tema nos promueven una convención porque mi hermano Mauricio califica diamante ejecutivo en la época de crisis más fuerte en la familia a pesar de todo califica diamante ejecutivo y hay una convención en Estados Unidos en Orlando y nosotros vamos a la convención y estábamos en el público y Mauricio sale con la bandera de Colombia en esa convención porque es que una convención te mueve las fibras y hasta tu hermano te puede mover las fibras y Mauro saca la bandera y dice que los colombianos no somos violentos eso son la minoría que la mayoría de gente de Colombia es gente buena que Colombia es una tierra de esmeraldas y de diamantes y nosotros con Lorena nos confrontamos y decimos pero nosotros que otra vez estamos haciendo con nuestra vida nos habíamos conformado con ser platinos nos habíamos conformado con con los viajes de liderazgo yo me había desenfocado porque me había montado un negocio y es que de volquetas pero decía otra vez que hacía amwe pero llegamos y dijimos en esa convención vamos a volver a tomar el norte y al tomar el norte y hacer todo lo que dijo Lorena pues empezaron a venir los reconocimientos es que estaban ahí pero la determinación la tomamos en una convención y vino el zafiro vino el zafiro fundador vino el esmeralda el esmeralda fundador pero mira otra vez nos acomodamos otra vez nos acomodamos con el con el esmeralda fundador y empezamos a vivir una vida maravillosa si ya pertenebamos a la tierra de las esmeraldas ya viajábamos la pasamos chévere pero teníamos otro sueño metido en el corazón y era ser padres según los médicos Lorena no podía tener hijos según los médicos pero no según Dios nos casamos y en la luna de miel quedamos embarazados cuando quedamos embarazados pues nos disfrutamos todo el proceso dijimos vamos a calificar diamante pero no fue una meta ¿saben qué? fue una ilusión porque no hicimos lo necesario porque ¿saben qué? queríamos ser diamantes pero no estábamos determinados a ser diamantes pero cuando llega mi hijo Felipe que fue mi hijo que es mi hijo mayor cuando llega mi hijo mayor y y me lo entrega la enfermera y yo lo veo empecé a sentir algo que nunca había sentido yo sé que los que tenemos hijos sabemos eso que se siente cuando uno es padre y uno dice Dios mío o sea qué amor por una cosita tan chiquita por un ratoncito tan chiquita porque Felipe fue prematuro nació de seis meses y yo dije ¿y yo qué estoy haciendo? me estoy conformando en Esmeralda gracias a Dios gracias a Dios trece días después había una convención otra vez una bendita convención y llega esa convención y cuando uno realmente está buscando va la convención y los oradores parece que le estuvieran hablando a uno y uno de los oradores dice una frase y cuando dice una frase a mí me pareció casi como que ¿cómo es que dicen a veces los que ven una novela que se llama La Rosa de Guadalupe que se iluminó todo nunca lo he visto pero como que se iluminó todo y yo dije eso era lo que necesitaba escuchar para irme a Diamante tengo el sueño me prendió la frase generé la determinación y es cuando nos vamos a la a la casa y grabamos este icónico video que se cita me dijo pon el video que es el video en el que yo me comprometo con mi hijo y con Lorena a calificar Diamante hoy es 25 de abril del 2010 acabo de llegar de la convención de Bogotá este año planeamos la meta de calificar Diamante no se dio pero estamos hoy determinados porque realmente hoy tenemos un sueño tenemos a nuestro hijo Felipe que tiene 13 días de nacido Felipe es nuestro sueño y nuestro motor ahora y quiero delante de él y delante de Lorena prometerles que vamos a calificar Diamante y que en un año ya vamos a ser Diamantes papá te prometo por ti por tu futuro que vamos a ser Diamantes y muy pronto te voy a ver todo Colombia en una tarima siendo reconocido como Nuevo Diamante te amo mi amor amo a tu mamá y les prometo que voy a dar lo mejor de mí para hacer esto una realidad te amo mi vida te amo mi amor te amo mi amor y pues después de hacer eso muchachos después de uno comprometerse con los seres que ama no hay otra por eso yo digo cuando uno se pone una meta le falta un pedacito un pedacito para terminarse y es comprometerse con los seres que realmente aman yo soñaba levantar esa bendita copa de diamante yo soñaba que Mauricio nos entregara la copa de diamante porque sabía que detrás de esa copa de diamante había muchas cosas detrás de esa copa de diamante venían bendiciones gigantescas para la familia pero también venían enseñanzas y mensajes para los seres que amamos David había acabado de nacer porque nos tocó encargar el siguiente bebé inmediatamente y yo sabía que una de las cosas más importantes que me iban a dar felicidad a mí era poder ver a mis hijos y decirles lo que les prometí y los cumplí y que les dije que iba diamante porque lo que se comienza se termina porque yo desde que comencé el negocio soñaba con ser diamante ahora que los niños han crecido cuando ellos están comenzando algo yo les digo pero tienes que terminarlo pero tengo la autoridad de decírselo cuando prometen algo les digo tienes que cumplirlo porque tengo la autoridad de decirlo por eso detrás de esa copa detrás de esos logros que están en el negocio hay mucho más que el dinero hay muchas cosas más que el dinero son principios que realmente enseñamos y como decíamos el diamante viene con muchas recompensas recompensas de todo tipo dentro de ese mundo de posibilidades del cual hablábamos dentro de ese mundo de posibilidades el que a mí más me gusta más me apasiona y más me mueve en este negocio son los viajes pero obviamente antes no viajaba sino donde Andrés me llevó la primera vez que fue a Melgar y viajaba Bogotá, Cali, Intermedios o sea Melgar esa era mi realidad pero uno puede tener la realidad que quiera y la puede cambiar porque la vida está hecha de decisiones tú decides si dejas pasar este año o tú decides si este ese año como significó para nosotros ese gran comienzo en el 2007 que dijimos ya sabemos las cosas actuemos porque no había nada más que hablar sino actuar y empieza uno a vivir una vida de abundancia una vida tan bendecida que es difícil a veces podérselo transmitir a la gente como Angway permite que un ser humano común y corriente vive una vida extraordinaria empezamos a viajar yo me acuerdo mucho que mi papá una de las promesas que me hizo fue convertirme en una princesa porque yo siempre vi todas las películas de Disney y y él no me lo pudo cumplir pero Dios es bueno y mi papá no me lo pudo cumplir pero me dio un hombre maravilloso que me ha llevado a los mejores lugares y es que todo se va encajando o sea yo siempre con ese sueño y nuestro primer club de diamantes es esa Praga y ustedes ven ahí esas personas que nos reciben como de la época o sea yo me sentía cual princesa ni cual Disney ni que nada o sea este príncipe me había llevado a esto pero yo te quiero decir esta vida está para ti no me importa de donde vengas no me importa las circunstancias que tengas o que hayas tenido en la vida es en qué te quieres enfocar y cómo junto con tu equipo de apoyo tú lo vas a lograr porque toda esta vida de viajes de abundancia de dinero de flexibilidad de libertad es para ti empezamos a viajar el mundo a estar en lugares maravillosos hemos estado en Nueva York en Miami en Roma en las Islas Griegas en Capadocia en Dubái esta es una foto que todos se tienen que tomar este año bueno el otro año porque estamos construyendo ese viaje pero usted tiene que ponerle una foto a esos dedos y la foto tiene que ser usted yo ya me la tomé porque yo he ido muchas veces de hecho voy ahorita en noviembre porque vamos a ir a dar una convención a punta del este a punta del este pero la gracia es cuántos van a estar determinados a hacer lo que tengamos que hacer hacer que todos los días valgan la pena a que nosotros con Andrés en esas carreras que nos hemos metido en el negocio que no ha sido todos los años porque les estaría mintiendo pero que cuando decidimos ponernos una meta tenemos un lema carpe diem aprovechamos cada momento aprovechamos cada momento o sea tienes que aprovechar cada momento cada día lo que está pasando para construir un futuro mejor esto fue nuestro reconocimiento de diamante ejecutivo en Suiza en Alemania poder tener la oportunidad de ir al otro lado del mundo donde qué posibilidades tenía Andrés y pues yo menos de estar en China estar en Hong Kong estar en Taiwán estar en San Petersburgo aquí una foto que me encanta poder estar y conocer la esencia de la compañía estar en Australia viviendo conociendo culturas conociendo gente maravillosa y lo rico de estos viajes es que tú te sientes merecedor de muchas cosas más pero yo te quiero decir algo yo siempre yo soy una mujer muy agradecida con Dios y yo le digo a Dios nos has dado tanto y te voy a decir algo y hemos hecho tan poco porque nosotros con Andrés no hemos dado el 100% y somos así de bendecidos qué tal si tú empiezas a dar un poquito más qué tal si todos los días te encargas de mejorar en algo más si te cuesta la comercialización mejora en eso si te cuesta contactar mejora en eso porque estos viajes fueron gracias a esas buenas decisiones que nosotros tomamos estar en el A60 tener la posibilidad de ir a esos países que son espectaculares estuvimos en Copenhague que me encanta estar en Amalfi un lugar maravilloso poder entender la diferencia entre camellar y montar en camello durante muchos años camellé pero ahorita montar en camello con la libertad con la tranquilidad de que construimos un negocio que construye personas y yo les decía la vida está hecha de decisiones aquí fue mi primer viaje Melgar donde me llevó Andrés pues yo soy una mujer de fe y de visión yo dije esta no puede ser mi realidad toda la vida y trabajamos y cuando cumplimos 10 años de casados Andrés me regaló un crucero por el mar Adriático fue una experiencia extraordinaria y pues bueno la vida sigue siendo maravillosa yo me acuerdo cuando comencé se acuerdan que les decía que Mauricio cuando le dije a Mauricio que se iba a hacer el negocio se fue a vivir al apartamentico que yo vivía un apartamentico en arriendo chiquitico 60 y pico de metros y yo creía que ahí estaba bien y empezó a pasar el tiempo en el negocio empezamos a construir manejamos bien las finanzas y hoy poder vivir en un sitio donde uno dice que lindo el sitio donde vivimos esta es su casa esta es la parte afuera de acá de donde estamos de donde estamos transmitiendo hoy en Cajicá en un sitio donde dicen vive gente que tiene dinero y uno dice yo pertenezco a eso ¿saben por qué? porque es el negocio y en pandemia nos entró un sueño habíamos comprado unos lotes en Ibagué y dijimos ¿y por qué no empezar a construir una casita una casita como de vacaciones y dijimos chévere chévere el proceso de construir algo ¿saben qué? teníamos plata en la cuenta ahorrada ¿por qué? porque manejamos bien el dinero y dijimos vamos a empezar a construir sabíamos que no nos íbamos a meter en ninguna deuda sabíamos que no iba a ser ninguna locura sabíamos que ambos y si daba dinero y si no lo administra bien empieza a construir capital y comenzamos con la idea de una pequeña casa y un proyecto nos pasan los planos y yo cuando veo los planos Mauricio me enseñó a pensar en grande y yo dije ¿y por qué no un poquito más grande? ¿y por qué no simplemente le construimos otra habitación? ¿y por qué simplemente no le ponemos otro baño? y ya que tiene esto y la casa está quedando linda ¿por qué no le hacemos piscina? y ya que le le estamos haciendo piscina ¿por qué no le hacemos un jacuzzi? y ya que tenemos espacio ¿por qué no le construimos un salón de juegos? y si tiene salón de juegos ¿por qué no le construimos un bar? y si porque no ya que tiene un bar ¿por qué no le construimos gimnasio? y comienza un proyecto del cual nos enamoramos y vimos como todo proyecto el proceso los problemas cuando uno construye los materiales los maestros pero no importa el proceso porque al final viene la recompensa y ahora disfrutamos de otra recompensa una de las más de las tantas recompensas que da este negocio por construirlo bien pero nosotros decimos que eso simplemente son cosas materiales lo más importante es poder pasar tiempo con los seres que amamos eso son los esta es mi familia esta es esto es el amor que yo le tengo toda la vida a mis padres a los dueños de la joyería a mis hermanos con los que hemos construido vida con los que hemos construido el negocio Lucho es Zafiro Fondoador Juli y Olguita son esmeraldas Richo y la mona son diamantes otros diamantes ejecutivos y Mauro doble diamante que maravilla poder vivir con esos seres que uno ama por eso yo pongo siempre la frase de Platón que dice no hay ser humano por cobarde que sea que no pueda convertirse en héroe por amor y yo quiero convertirme en héroe por amor de mi familia de mis hijos y de todas las personas que empiezan a ser parte de mi vida eso también está para ti porque comenzamos simplemente abriendo un kit comprando unos productos yendo a unos eventos pero esas cosas maravillosas también pueden ser para ti así es y bueno para terminar quiero contarles que la única razón por la que un ser humano se mueve es por un sueño y cuando nosotros tomamos hemos vivido muchos procesos en el negocio porque hemos estado solos solteros casados con hijos con hijos pequeñitos con hijos grandes pero siempre nuestra familia es el factor que más nos ha movido para hacer esto en grande y y a mí me molesta a veces escuchar las excusas de la gente y sobre todo y que la gente dice no tiene sueños y yo digo pero cómo no va a tener sueños si Dios te dio la bendición de tener hijos por qué no hacerlo por ellos si tienes la bendición de aún tener a tus papás vivos por qué no devolverle algo a esos viejos que mal o bien con sus recursos te dieron lo que te dieron por qué no hacer algo pensando en ti y en tu vejez que te permita desarrollarte como lo permite este negocio o sea yo creo que no es que no tengamos sueños es que no tenemos la voluntad de hacer que esos sueños se hagan realidad y a veces queremos que todo esté perfecto para tomar grandes decisiones y la vida no es perfecta y el negocio de Anway no es perfecto así que no me importa cómo estés tú porque nosotros en el momento menos indicado de nuestras vidas cuando Dios me puso esos dos niños tomamos la decisión y gracias a Andrés que fue el determinado que tenía tanta determinación que yo dije no lo puedo dejar solo yo me tengo que unir a él porque si nosotros nos hacemos diamantes cambiamos nuestra vida porque yo sé que en este negocio puedes estar nuevo y ganarte 500 mil pesos y está bien pero es que la responsabilidad de alguien que ha conquistado el diamante es mostrarte ese camino y esa es nuestra responsabilidad mostrarte que no te conformes con ser plata con ser plata y no está bien porque son procesos pero tú tienes que seguir luchando por los sueños en grande porque tú tienes que dejar un legado a tus hijos a tu familia a tanta gente que está creyendo en ti y esos dos bebés fueron la razón por lo que nosotros nos hemos seguido incomodando y pues ellos fueron y han sido los más bendecidos de esta decisión poder tener tiempo de calidad con nuestros hijos eso no lo paga nadie o sea mis hijos son futbolistas y poder estar desde su etapa chiquitica tres, cuatro años empezando a jugar fútbol poder que tengan una vida diferente de abundancia poderlos llevar a conocer nuevas culturas a conocer la nieve ahorita que ya son adolescentes poder decirles a qué lugar del mundo quieren ir y como son pues re fanáticos al fútbol porque en esta casa solo se habla de dos cosas de angue y de fútbol no hay otro tema o sea esa es mi vida angue y fútbol entonces qué lindo es sacrificar a veces de pronto como Andrés y yo sacrificamos la niñez de nuestros hijos para construir un negocio que nos permite en este momento que yo siento que es tan importante que es tan importante porque es su adolescencia estar ahí presente ser papás de tiempo completo y poderles brindar a esos niños cosas increíbles o sea estuvimos el año pasado en España esto fue en Argentina viendo un partido y un mundo de posibilidades que nos cambió la vida Andrés y a mí que gracias a Dios a cambiar su estilo de vida pero saber que el negocio de angue es un negocio de grandeza donde nosotros somos un claro ejemplo pero miren nosotros no hacemos nada más que angue no vendemos sábanas no hacemos cursos no hacemos nada o sea hacemos angue y nosotros hemos sido prósperos financieramente con este negocio así que si tú estás buscando prosperidad yo te invito a que te profesionalices en esto si tú quieres devolverle a tus padres nosotros con Andrés hemos tenido la bendición de poder darle a nuestros papás quisiéramos darles más y estamos en eso decirles lo mejor y lo mejor porque Dios los ha tenido vivos para que nosotros los disfruten pero hay cosas que el dinero no compra hay cosas que a veces uno no entiende porque tiene que vivir los procesos de la vida y ahora que nosotros somos adolescentes y que gracias a nuestro ejemplo a nuestra determinación a nuestra constancia a nosotros a deber enseñar a creer en esta oportunidad a creer que nosotros podemos empezar a ser nuestra mejor versión y cambiar la realidad que tenemos la realidad que teníamos antes hay cosas que te llenan y quiero contarles para cerrar este este hermoso espacio lo último que nos pasó Felipe y David son jugadores de fútbol apasionados o sea yo digo si hay algo que esos hijos míos pueden tener es pasión o sea si todos tuviéramos pasión por algo seríamos exitosos y desde niños han tenido esta pasión Felipe pues ya está entrando en su etapa adolescente y los dos son muy buenos pero Felipe como ya es más grande empezó a tener pruebas en Cundinamarca para representar a todo Cundinamarca y pasó sus pruebas por su disciplina por su por dar siempre lo mejor porque hay algo que Andrés Blen ha dicho sobre todo siempre que hagas algo sal a la cancha y da tu 100% o sea no 90 no 90 45 tienes que dar por 100 y le exige y les exige y los niños han creado esa condición mental para dar siempre en lo que hagan su 100% y el niño nunca se ve separado de nosotros y entonces se va a este torneo de Cundinamarca a una concentración porque jugaba nacionales y pues claro cuando y sobre todo cuando uno es mamá bueno Andrés también tiene ese mismo corazón mío y como que uy no se fue el niño y pues acostumbrado a una vida de abundancia eso es hotel comida corrientazo y yo decía será que Felipe si se va a comer eso yo dije va a aguantar hambre bueno pero en el proceso que él tiene que vivir empezó a jugar y el primer partido lo perdió el segundo quedó empatado luego empezó otra vez a perder porque Cundinamarca no es tan bueno en Puyo entonces se tenía que enfrentar con Antioquia que son mejores y pues eso uno como padre ver el hijo derrotado y no lo podíamos ver o sea cuando tu hijo pierde en algún deporte pues tú lo puedes apachichar luego todo tranquilo y decirle tú puedes la próxima será pero no nos dejaban acercarnos a él ni tener celular porque estaba en concentración y entonces una noche de esas noches de su concentración Andrés decide escribirle una una un whatsapp esperando que cuando el niño le entreguen el celular él pueda leer eso que nosotros estábamos sintiendo y Andrés le escribe ahí lo orgulloso que nos sentimos de él de su proceso de su disciplina de su resiliencia de todas esas cosas que el niño ha aprendido gracias a nuestro ejemplo gracias a estar en esta educación y no sabíamos que cuando lo iba a ver porque no sabíamos cuando el profe le iba a entregar el celular para comunicarse con sus papás y grata sorpresa que al otro día se levanta Andrés y ve los dos chulitos los dos chulitos y ustedes saben que los niños no son muy expresivos pero el niño le dice algo le escribe algo y le dice papá yo soy lo que soy gracias al ejemplo de ustedes dos gracias al ejemplo de ustedes dos yo quiero decirte algo ¿qué ejemplo estás teniendo en tu casa? ¿cómo estás realmente aprovechando esta oportunidad que Dios y la vida te dio? si la estás aprovechando para que no solamente le dejes a tus hijos dinero sino para que le enseñes y le instales a ellos principios de éxito para que nunca tengan que ser humillados en un puesto para que tengan carácter para que sepan que si tienen un sueño pueden salir a buscarlo porque no hay nada imposible simplemente gente que no quiere salir de su zona de confort así que familia de tribu yo espero que este seminario sea un parte de aguas en tu vida que no me importa de donde vengas lo que me importa es a donde quieres llegar y yo sé que con esto que tenemos con todo el mejor que existe son de los niños que tienen con algo no en cambiar de pino no en que tú tengas algo que se llama tranquilidad financiera y cuando tú eres tranquilo financieramente la libertad financiera va a llegar y ¿sabes qué? muy pronto los oradores no vamos a ser los de la vieja guardia sino esta nueva generación que se está gestando este año esos nuevos testimonios que van a decir hice lo correcto carpe diem aproveché el momento porque entiendo que la tercera ola de Colombia llegó así que amigos nos vemos en la convención sigan corriendo sus metas con pasión y nos vamos a ver pronto en las playas del mundo disfrutando de esta vida tan maravillosa Andrés Lorena Cristinitas gracias por inspirarnos yo sé que estoy absolutamente segura que todos todos absolutamente todos se sintieron inspirados con esta maravillosa historia gracias por esa historia al final yo creo que me quedo con muchas cosas aquí todos nos quedamos con un sinnúmero un sinnúmero de aprendizajes pero creo que esta historia del final es una historia que realmente resume digo yo resume este este tema más